Hola, en este tutorial os voy a enseñar las partes básicas de un coche. Espero que os resulte entretenido. Un coche. Coche. Las rodas. Las rodas. La porta. El volant. El parabrisa. Parabrisa. El aixugavidres. El maleter. Me la té. El seient. Seient. El capot. El capot. Capot. El mirall retrovisor. Retrovisor. Mirall retrovisor. El motor. Motor. La matrícula. La matrícula. Matrícula. Els fars. Fars. El tub d'escapament. Tub d'escapament. I per acabar. El més important. Conduir. El. 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 El.